Estamos en Valde Aram by UTMB, estamos en los Pirineos, estamos en la única prueba mayor de Europa. Aquí damos el doble de Running Stones que el resto de carreras y aquí los 10 primeros y las 10 primeras de la general y el ganador y la ganadora de cada categoría se van directos a Chamonix. La Valde Aram by UTMB se consolida como un gran evento internacional y emociona a los miles de personas que se congregaron en el corazón de los Pirineos para vivir una auténtica fiesta del trail. El jueves 7 de julio, a las 7 y media de la mañana, había hambre de trail en Salardú, capital del Lautarán, entre los 1.500 participantes de la PDA. Se pronosticaba muy buen tiempo. La PDA es de agua, la hermana pequeña de la Valde Aram by UTMB no es tan pequeña. Una carrera que corona casi los 2.600 metros, donde el Parque Nacional de Aguastortas y Stein de San Maurici toma protagonismo. Una carrera muy rápida y a la vez exigente. El Circo de Colomés forma el mayor circo de lagos glaciares de los Pirineos. Los participantes pasaban por más de 20 lagos, coronando el Collado de Podo, el punto más alto del recorrido, a 2.600 metros de altura. En la bajada hacia el Stein de Colomés contemplaban un espectáculo de agua y vistas infinitas. Las montañas del Lautarán eran el escenario de este recorrido de 55 kilómetros de montaña, con 3.300 metros de desnivel positivo y 3.700 metros de desnivel negativo. Llegados artíes, a los corredores y corredoras les esperaban dos últimas y exigentes subidas, hasta Santet de Escuñau y el Tug de Cauba. Allí ya tenían la meta de Vielle a sus pies. El corredor chino, Yunyan Kiau, fue el primero en llegar a meta y tocar la icónica campana de la carrera, en un tiempo de 5 horas 37 minutos 42 segundos. El corredor de origen rumano, Yonel Cristian Manole, entró en segunda posición. Y completó el podio Sergio Gustavo Pereira. El campeón de España de kilómetro vertical, Pere Rullán, entró en una meritoria sexta posición. Crec que a la Vall d'Aran et trobes por Pirineu, porque al final es como la esencia de todo. Tens llacs, tens pujadas dretes, tens trams amb lots de pedra tècnics, tens corriolets molt divertits, vistas geniales, es espectacular. La corredora basca Maite Mayoras se proclamó campeona, después de correr, 6 horas 55 minutos y 20 segundos. La corredora estadounidense Emile Smith hizo segunda. Y la francesa Aurélie Paul completó el podio. Hombre, las expectativas siempre se vienen a ganar, ¿no? Yo a una persona como yo decidí, iba a decir, que nunca se pone en una línea de salida con ganas e intenciones de ganar. Siempre no es fácil. De hecho, cada vez es más difícil, afortunadamente, porque cada vez hay más nivel. En el pueblo de Les, casi mil corredores tomaron la salida el viernes 8 de julio a las 6 de la mañana. Les esperaba un recorrido por las partes más salvajes y altas de la Vall d'Aran. El nombre de CDH viene de Kaminsder, que significa Caminos de Hierro en aranés, la lengua local. El antiguo pasado minero del Valle cobra protagonismo en esta espectacular carrera, en la que se cruzan túneles y minas abandonadas a los pies del Mauverme, una imponente montaña de 2.800 metros de altitud. Es un recorrido con dos zonas muy diferenciadas, una primera caracterizada por la dureza de la montaña y una segunda con el agua como aspecto principal, que pasa por lagos, cascadas y ríos. 105 kilómetros con 6.100 metros de desnivel positivo y 5.800 de desnivel negativo. Mientras los participantes de la CDH luchaban contra el calor y las montañas de los Pirineos, Viejar era una fiesta con la emoción a flor de piel. Es la primera vez que vengo y son realmente emocionados. Se acercaba la hora de la salida de la Prueba Reina, la VDA, el Torn de Rabal Darán. Delante de la mirada de cientos de espectadores, el viernes a las 4 de la tarde salieron de Viejas los participantes de la VDA. Les quedaban por delante 161 kilómetros y 10.200 metros de desnivel positivo. A lo largo de los primeros kilómetros, los participantes coronaban tres picos de más de 2.000 metros y tenían la sensación de volar sobre Viella y toda la Valdarán. Con la caída de la noche, acompañados de una buena meteo y una luna espectacular, atravesaban la Artiga de Linn, un espacio natural excepcional. Ahora tocaba correr con la oscuridad por compañía. El sábado 9 de julio, el Pla de Beret centró la atención de la Valdarán Bayute MB. Se despertaba con el paso de los participantes de la VDA, que llevaban más de 100 kilómetros en las piernas, para recibirles con los brazos abiertos después de superar la noche. Women in Trail es una parte fundamental de Aramba y UTMB y estamos aquí como una de las piezas dentro de Women in Trail. Maldito Running y también Transvía Sport hemos aunado fuerzas con Women in Trail, con Aramba y UTMB, para realizar una experiencia de todo este fin de semana con las personas que han venido a correr con nosotras, pudiendo disfrutar del entorno, de la gastronomía, de la carrera, de la esencia, de por qué nace aquí este tipo de carrera y de todo lo que conlleva. Y muchas de esas personas que corren con nosotras en esa experiencia de Women in Trail, todas esas mujeres, muchas debutan. Es un placer poder acompañarlas, poder ser partícipes de la clave de Women in Trail, de introducir a la mujer en el mundo de la montaña, que cada vez seamos más en las carreras de montaña, que no nos dé miedo dar el paso. En Beret todo estaba preparado para la celebración de la Sky, la carrera de 15 kilómetros. No hay sitio más mágico y con más historia que el Pla de Beret, una gran meseta a 1.860 metros de altura con una longitud de 4 kilómetros. Los 15 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo de la Sky llevaba a los participantes a las partes más altas del Pla de Beret, para disfrutar de una de las mejores vistas de la Val d'Aran. Aparte de la Sky, también tuvo lugar el Trail Festival Vaqueira Beret, un evento creado para disfrutar en familia, en el que los más pequeños de la casa pudieron sumergirse en el mundo del trail running. Los corredores que afrontaban la CDH veían más cerca el final. El calor no perdonaba y los últimos kilómetros de la carrera se hacían muy pesados. El corredor catalán, Andréu Simón, se proclamó campeón y cruzaba la meta de Viella con un tiempo de 11 horas 48 minutos y 51 segundos. Muy satisfecho por haber superado distintas crisis. Venía de una mala racha, más que física, mental, porque las cosas no me estaban saliendo como quería. Así que ahora a disfrutar de lo conseguido. En segunda posición entró el italiano-austríaco Philippe Auser-Horfer, seguido en tercera posición del sueco Johan Lanz. Katie Shide se alzó con la victoria después de una impresionante carrera, entrando sexta en la clasificación general, con un tiempo de 13 horas, 6 minutos y 39 segundos. En segunda posición entró la boliviana Elisabeth Ríos y completó el podio Alexan Farc. Ha sido un segundo puesto bien luchado y he sufrido también. El recorrido espectacular, sobre todo las cuevas, todos los lagos, la gente, los voluntarios, todos muy agradables, todo muy rápido. Por las montañas de la Valdarán, ya solo quedaban corredores y corredoras de la VDA, luchando kilómetro tras kilómetro para lograr un reto colosal. Una vez llegados a la preciosa localidad de Artíes, donde estaba el tercer avituallamiento con asistencia permitida, quedaban dos últimas y exigentes subidas hasta Santec de Escuñao y el Tug de Cauga. Viella quedaba muy cerca. Germain Grandier fue el primero en conquistar el reto. Paró el crono y tocó la campana en 23 horas, 24 segundos y 54 minutos. En segundo lugar, tocó la campana Gaspar Bartra y completó el podio Alexandre Urbina. Es la primera vez que hago 100 villas y era todo un mundo inexplorado por mí. La Valdarán Bayo TV es una carrera muy dura. Amandine Ginouves se alzó con la victoria y paró el crono en un tiempo de 30 horas, 17 minutos y 22 segundos. En segunda posición entró Marta Coragua y completó el podio Lourdes Palau, embajadora de Woman in Trail. Valdarán Bayo TV es para mí lo más bonito que he hecho hasta ahora. Creo que hemos de estar muy contentos de la afluencia de público que hemos tenido estos días en Viella, en el Trail Festival Baqueria Beret durante todo el recorrido y también de que más de 3.000 corredores de 70 nacionalidades hayan disfrutado de nuestras montañas de la Valdarán, que es infinita. La Valdarán Bayo TV se disfruta y se vive in situ. No dejes que te lo cuenten. No dejes que teبανizarse en la Valdarán PORO literal sobre las regiones ок No 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 No